Si tuvieras una pantalla con varios modelos y tomás el agropecuario y tomás los productos de mayor participación, como en el caso de la soja, tenés que pensar que el 33% del ingreso antes de calcular cualquier gasto ya es un impuesto, vía retención, que te detrae el Estado. O sea que tu cuenta comienza con 67% hacia abajo. Por lo tanto, la presión es una presión, lo hemos hablado muchas veces, es una de las presiones más altas del mundo, y además tiene otro componente. Hablábamos recién del ajuste por inflación, y además está compuesto por altos impuestos al consumo. Estos son los impuestos indirectos, que generalmente son altamente distorsivos, y hay tres centrales, que son las retenciones, porque no es un impuesto a la ganancia, no es un impuesto a la capacidad contributiva, es el impuesto al ingreso, que trae el ingreso. También, otro que se le parece ingresos brutos, son los impuestos provinciales, en cascada, y el otro de los impuestos altamente distorsivos, es el impuesto al débito y crédito bancario, por el solo hecho de utilizar una cuenta corriente bancaria. Es el único país en el mundo que utiliza ese tipo de clientes, perdón, ese tipo de impuestos. Por lo tanto, la suma de los impuestos, los saldos a favor, que se producen a favor de los contribuyentes, y que quedan en los fiscos, y resulta muy difícil recuperarlos. Por lo tanto, la medición parcial del ajuste por la inflación, y los impuestos indirectos. Digo impuestos indirectos algunos que son por la complejidad. Por ejemplo, cuando no hace muchos días atrás se ha firmado un acuerdo, que es el fideicomiso aceitero, para transferir un subsidio de un sector al otro, el costo no es otra cosa más que una especie de derecho de exportación indirecto, porque va a estar en el cálculo del producto que el productor vende, y que va a terminar aumentando la presión fiscal.